Y en el día de hoy voy a enseñarte cómo limpiar tu mente de aquellas energías nocivas que no te permiten ser pleno, abrirte a tu prosperidad y a aquellos mayores deseos. Por eso vamos a comenzar con el primer punto, como es, deja de oír de tus problemas. Mira, es imposible controlar nuestro destino, pero sí podemos enfrentarlo para resolverlo. Los problemas que se nos presentan, mira, busca la mejor salida y es así como nosotros podemos crecer en ellos mismos. Solo así nosotros nos superaremos en lo que es ese problema sin estar buscándole la tercera pata al gato. Yo te recomiendo para que en el día de hoy des la oportunidad de conectar qué es lo que realmente te afecta y vamos a darle frente a eso con todo el amor. Si hay algo que realmente te saca de tus casillas, no estás en equilibrio, pues vamos a encontrarnos en ese problema para rendirnos, para buscarle la solución porque en la forma en cómo lo enfrentes y cómo lo aceptes, así es como saldrás adelante. Vamos al segundo punto, mira, deja de intentar ser alguien que no eres. Las personas se meten detrás de una máscara, no son auténticos. Y para ser felices, una de las cosas que debemos dejar de hacer es mentirnos a nosotros mismos y este es uno de los mayores desafíos que tenemos en nuestra vida. Siempre habrá alguien más que nos supere en algún aspecto, en alguna situación, pero recuerda, para otros tú eres quien los supera. Vivir engañándonos nos hace allí ser diferentes. En un trabajo que se nos agota el día, yo te recomiendo que prestes atención a cómo te muestras, a cómo te vendes. Por eso con todo el amor ya llegó el momento de quitarnos las máscaras. Yo les digo una cosa, cuando tú realmente eres tú mismo, cuando tú te aceptas y cuando te reconoces, no importa de dónde vengas, no importa el dinero, no importa cómo seas físicamente, lo importante es cómo te reconozcas. Un trabajo que yo te pongo a hacer, especialmente a mi amiga Yuyi, la productora, que ella tenía allí con muchos problemas, yo le decía a ella, desnúdete. Cuando tú te desnudas y te pones allí enfrente de un espejo y empiezas a reconocer cada parte de tu cuerpo, automáticamente empieza a enviarle amor a tu cabello, a tu frente, a tus ojos, a tu cara, a tu cuello, a lo que es el busto o el pecho, a lo que son tus órganos sexuales, hay que detallarte en lo más mínimo. Quédate allí por lo menos 10 minutos observando de cabeza a pies tu cuerpo. En esa esencia es lo que eres, tú llegaste a este mundo desnudo, entonces a veces nosotros nos colocamos allí como capas, es como la cebolla, que empezamos capa tras capa tras capa, ocultando nuestra verdadera esencia. Cuando tú te das el permiso de mostrarte tal y como eres, aceptándote no hacia los demás, sino hacia ti mismo, es cuando realmente comienzas a ser feliz. Que todos traemos virtudes, que todos tenemos defectos, es parte del yin y el yang, del equilibrio de esas energías negativas con las energías positivas. El tercer punto, deja de aferrarte al pasado. Mira, nosotros nos apegamos y es imposible continuar una vida y seguir adelante con las oportunidades y situaciones que se te presentan dentro de tu destino. A veces, mira, de aquellos rencores que guardamos o constantemente nos reprendemos por los errores del tiempo atrás cometidos, deja el pasado atrás y sigue adelante hacia tu propio futuro. No te apegues a nada ni a nadie. Cuando las personas están allí desde esas energías, apegados al ayer, apegados al pasado, quedados allí en un resentimiento, en un rencor, en un divorcio o en alguien quien los dejó. Gracias a Dios, la vida te da la posibilidad allí de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad en este aquí y ahora, hoy que Dios te dio la oportunidad de abrir tus ojos, traten lo posible de hacerlo diferente y verás como las cosas empezarán otra vez a tener el orden, la armonía, el equilibrio y la sanación que tú te mereces. Vamos al siguiente punto y deja de gastar el tiempo con las personas equivocadas. La vida es extremadamente corta para perder nuestro tiempo. Mira, con personas que tienen injerencia negativa en nuestras vidas. No solamente hablamos de amistades. Mucho más importante que eso, debemos dejar de tener relaciones con personas equivocadas, las cuales no sepan apreciarnos y que hagan de nuestra vida un lugar en el que no queremos estar. Las relaciones son bidireccionales y los esfuerzos deben venir de ambos lados. Por eso, una de las cosas que yo te invito es que revisa muy bien aquellas personas que son tóxicas en tu vida. Ojo, no solamente son amistades, pueden ser familiares, pueden ser compañeros de trabajo, pero esas personas que son cizañeras, chismosas, negativas, o que siempre andan criticando, que no te aporten nada, elimínalas. No tienen por qué estar a tu lado, porque si no te están desgastando energéticamente. Y ahora yo te hago la pregunta, ¿tú te mereces tener a estas personas a tu lado? Yo creo que no. Entonces, a veces, como dice el dicho, es mejor estar solo que mal acompañado. Allí te lo dejo. Vamos al quinto punto. Mira, deja de centrarte en lo que no quieres que suceda, porque el pensamiento humano tiene un poder increíble de proyección. Esto lo habla el secreto. Debemos de pensar en positivo y pensar solo en lo que quieres que suceda. Pensar en negativo solo nos deprime, nos angustia y no deja ver las oportunidades que nos están rodeando. Si te despiertas cada mañana con la idea de que algo maravilloso te va a suceder, pues automáticamente presta mucha atención y a menudo te darás cuenta que tienes la razón. A partir de hoy, tienes que comenzar a decretar qué es lo que verdaderamente quieres en tu vida. En ese levantarte, en ese momento que llegas a tu trabajo, en ese momento que estás haciendo con toda la pasión tu ejercicio, tienes automáticamente que visualizarte y entrar en esa sintonía de cuerpo, mente y alma, al espíritu universal. Solo en esa energía, en esas bendiciones, es como realmente tú concentres tu energía en el aquí y en el ahora y es como te permite florecer. No importa lo que esté pasando en el afuera, recuerda que el universo está dentro de ti y Él se mueve en ese tiempo precioso. En el próximo segmento vamos a seguir hablando de estas grandes energías, de estos consejos que yo te doy para limpiar tu mente y para que te abras a la plenitud, a la prosperidad y a ese crecimiento personal. Y seguimos con todos estos grandes consejos que te estoy dando en el día de hoy para limpiar tu mente de esos pensamientos nocivos y que no te dejan ser feliz. Vamos al sexto punto y es Deja de pensar que no estás listo. Nunca, escúchame bien, estaremos 100% listos para enfrentar todas las situaciones que la vida nos presenta. Mira, las oportunidades más grandes que te puede dar tu vida te obligan a crecer más allá de nuestras zonas de confort, de esas zonas de comodidad, lo que significa que no nos sentiremos totalmente cómodos al principio, pero arriesgate en positivo y vence aquellos obstáculos que el universo te da. Una de las cosas que te recomiendo con todo el amor es que en la vida, gracias a Dios, en esa ley del libre albedrío, tú tienes que estar dispuesto. Ojo, a lo mejor no estarás 100% listo, como te lo decía, pero cuando nosotros estamos colocando nuestra mejor intención, cuando tú realmente te conectas en esa parte positiva, en esa parte bonita, en el aprender, en no creerte que te la sabes toda y sobre todo en ser humilde, te darás cuenta cómo comienzas a conseguir grandes resultados de personas que te apoyan, de disfrutar de lo que la vida te da y de aquellos errores que cometas te van a dar la posibilidad de evolucionar dentro de tu propio camino llamado vida. Vamos al siguiente punto y es deja de ser ingrato. No importa cuan bien o mal la pasa, despierta cada día agradecido por tu vida. Acuérdate de esto. Alguien más en algún lugar está luchando desesperadamente por lo suyo. Entonces, en lugar de pensar en lo que estás perdiendo, trata de pensar en todo lo que tú tienes en este instante y que los demás también se están perdiendo de esa energía. En este instante, tú tienes que comenzar allí a agradecer. Agradece, mira, todo lo que la vida te ofrece en tu alimentación, en tu vestir, en tu cobijo, en el trabajito que tengas, en la salud, en cómo te veas y sobre todo que tienes los cinco sentidos. Nosotros somos un milagro del universo. Somos 50% papá, somos 50% mamá. Por eso tenemos que estar agradecidos también de donde venimos. No importa dónde naciste, ni el lugar, ni el sitio o dentro del punto de vista económico. Recuerda, tú eres responsable de tu vida. Aunque te guste, Oneo, tú creas el destino que realmente deseas. Que tú hemos pasado por circunstancias difíciles. Yo también he pasado por circunstancias fuertes. Yo he tenido que sanar a papá. Yo comencé desde muy abajo. Y resulta que cuando uno es allí compasivo, cuando uno nunca pierde la humildad, las personas que me han conocido, que han viajado conmigo, que han estado en mis escuelas, en mis talleres, saben que soy 100% auténtico. Y no tengo que estar compitiendo con nada ni con nadie. Porque yo automáticamente vengo a este mundo. Es a ser feliz, a hacerte feliz a ti, a compartir. Que tengo errores, normal, yo soy humano. Pero en esa humildad y en esa nobleza, es como nosotros crecemos, como yo también aprendo de ti. Yo no solamente soy tu maestro de luz. Tú también eres mi maestro de luz. Y tú también me enseñas. Por eso, yo te bendigo a ese Cristo interno que habita dentro de ti. Para que crezcamos y para que hagamos de este programa el mejor del planeta. Vamos al siguiente punto, como es, deja de preocuparte tanto. Y te lo digo con todo, mi amor. Mira, preocuparte solo te desconcentra. Y no te permite realizar tus tareas. O enfrentar la vida con una buena concentración para vencer cada reto. Una forma, mira, de comprobar si hay algo sobre lo que vale la pena reflexionar, es hacerte la siguiente pregunta. Este asunto importará dentro de un año, tres años, cinco años. Si no, entonces no vale la pena preocuparse. Siempre hazte esa pregunta. Si aquello que te preocupa dentro del futuro cercano, mediano o lejano, va a tener la misma repercusión de ahora. Y te darás cuenta, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Qué es lo peor si dejo de hacer esto o aquello? Ustedes, lo que no pueden estar es una constante preocupación, en un estrés. Porque esto te desgasta físicamente. Esto de una u otra forma no te hace sentir en el aquí y en el ahora. Y en esta vida, como te digo, venimos a ser felices, a estar en armonía y en bienestar. El noveno punto, deja de culpar a otros por tus problemas. Asume la responsabilidad por las decisiones que tomas. Y esas acciones que realizas en tu propia vida, al culpar a otras personas, estás allí de una u otra forma negando tu propia responsabilidad. Lo que solo te distrae del problema real y de la oportunidad de enfrentarlo y de superarlo. Entonces, a partir de ahora, no estés allí generando cizaña, crítica o esas energías negativas en tu entorno. A partir de ahora, tú vas a comenzar a tomar la responsabilidad plena de lo que es tu destino. En lo bueno y en lo malo, no importa por dónde inicies, por dónde arranques. Ya llega el momento en donde tienes que abrir tus alas, de volar, de tomar esas bendiciones. Y el último punto, deja de guardar rencores. Forma parte de vivir la cabeza allí en el pasado. Y los rencores solo te llevan a perjudicarte. Libera tus resentimientos, agradece, reconoce el perdón y te darás cuenta que automáticamente encontrarás esa tranquilidad y esa paz dentro de ti mismo. Si ustedes quieren leer la información de todo lo que yo día a día te entrego, simplemente vas a entrar en mi página web www.alfonsoleon.com. También seguirme por la red social de mi Twitter, arroba alfonsoleon10, que también es la cuenta oficial de mi Instagram. Ahora quiero que coloques allí las manos en la pantalla de tu televisor y que digas, ¡Dejo oír pensamientos negativos y lo que espero llega! ¡Dejo oír pensamientos negativos y lo que espero llega! Vamos a decirlo una tercera vez. ¡Dejo oír pensamientos negativos y lo que espero llega! Porque en las bendiciones de Dios Padre Todopoderoso y te deseo que tengas un día maravilloso, lleno de vida y de muchas bendiciones. Quien se despide, tu maestro de luz, Alfonso León, su arquitecto de sueños.